Bueno, llevó el momento de conocer a este hombre que se inyecta una sustancia que hincha sus músculos como si fueran a explotar. Lo hace para lucir cuerpazo, aunque muchos dicen que se ve horrible y lo peor es que pone su vida en riesgo. Aquí está Nicole Suárez con detalles de este procedimiento. Así es, María Celeste. El hombre brasileño dice que está dispuesto a hacer cualquier cosa para que sus músculos sigan creciendo, incluso si se trata de inyectarse con un producto tóxico. Sus doctores le advierten que si no se detiene esta adicción, las consecuencias podrían ser letales. Le dicen el hombre bolas. Valdir Segato tiene un tórax que mide 47 pulgadas y sus bíceps 23 pulgadas. Este brasileño ha recurrido a métodos extremos para lograr su abultada figura. Es sin tol que se compra en cualquier farmacia sin una receta. No es ilegal, pero es un producto para animales. El fisiculturista se inyecta una mezcla de ácidos grasos, analgésicos y alcohol. Un pequeño error y puede acabar en la tumba. Empiezas inyectándote los bíceps que miden 40 centímetros y luego de un mes notas que crecen entre 5 a 6 centímetros. La obsesión por agrandar sus músculos es tal que Valdir dice que no ha podido dejar de inyectarse en los últimos 5 años. Sus amigos están alarmados. Me parece que lo del aceite es absurdo. Se quiere matar demasiado rápido. Pueda que su obsesión sea el resultado de un doloroso pasado. Tras la muerte de sus padres y hermano, empezó a consumir drogas y perdió mucho peso. Me dieron apodos como perro flaco y pequeño esqueleto. Entonces decidí cambiar mi vida. A pesar que el consumo de esteroides lo ha mandado al hospital, Valdir no piensa detenerse con la esperanza que su exagerada masa muscular lo lleve a la fama. Mi sueño es que con mi musculatura, con mi cuerpo pueda lograr algo, una carrera, quién sabe. Por el momento el fisiculturista ya es famoso en Brasil. Sus músculos hinchados como bolas captan miradas por doquier. La gente me para y dice, Dios mío, ¿cómo conseguiste ese cuerpo? ¿Cómo lo hiciste? Pasa todo el tiempo en la calle y me gusta. Pero no todas las reacciones son positivas. ¿Te gusta? Me parece innecesario. Es algo que fue inyectado. Dicen que hice un pacto con el demonio. No me importa lo que digan. Con que a mí me guste es suficiente. Valdir ya tiene los bíceps más grandes de Brasil, pero no tiene pensado dejar de inyectarse hasta romper el récord mundial. Tendría que superar el egipcio Mustafa Ismail, quien ostenta bíceps de 31 pulgadas. No, esto es horrible. La verdad que solo el tiempo dirá qué efectos tiene en su cuerpo a largo plazo que te garantizo buenos no van a ser. Pero tremendo, ¿no? Gracias por traer esa alerta. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.